¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en un nuevo día festivo de Plants vs Zombies 2 en este evento no había niño. Pero antes os quería comentar una cosa y es que este es el cuarto día. El tercer día no lo pude grabar porque de hecho aún sigo teniendo décimas de fiebre y ayer pues no podía, tenía muchísimo más fiebre y no me apetecía hacer nada a mi jugar. No me apetecía ni de hecho podía porque estaba muy chungo, muy chungo. Así que que esto no sirva de precedente os pongo un link del tercer día del día festivo de este evento navideño debajo de la descripción de otro youtuber. Así que si os apetece ver ese tercer día y está en la descripción. Y nosotros pidiendo disculpas nuevamente vamos a por el cuarto día. Vamos para allá. A ver que nos encontramos. ¡Uf! Lápidas por el medio. Madre mía. Empezaremos ya poniendo aquí que las vaya destruyendo. Pondremos este. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. A fondo, a fondo. Venga, 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 venga. Ahí, ahí, ahí. Empezamos. Empezamos. Bien. Este por aquí. Venga. Más artillería. Perfecto. Vamos para allá. Ahí las bolas de fuego. Cómo lo revientan todo. Vamos, 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 vamos. Que los tenemos que eliminar a todos. Venga, venga, venga. Perfecto. Vamos bien. Venga, este por aquí. Rápido. Bien, 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 bien. Venga, venga, venga. Más, más. Necesitamos más artillería. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Que no pare, que no pare ese ritmo. Venga. A por ellos. Vamos, 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 vamos. Ahora, ahora, aquí sí que habrá sangre. Venga, fundísimo. Perfecto. Ponemos este aquí. Vamos. Bien, bien. Tenemos nutrientes. A ver dónde los podemos poner. Las nuevas plantas. Atención. Que se destruirá ese. Vamos, vamos, vamos. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Venga, a fondo. Necesitamos más, más, más artillería. Más, más, más. Pero qué difícil. Por el amor de Dios. Venga. A fondo. Trallazo final. Venga. Impresionante el nivel de dificultad que hay. Que hay aquí. Venga, venga. Que se nos están comiendo las plantas. Que se nos están comiendo todas las plantas. Vamos, vamos. Cortacésped, ayúdame. Porque yo ya no puedo. Bien, bien, bien. Ese cortacésped, bueno. Atención porque ese ha sobrepasado también. Vamos. Encontremos más, más, más. Más artillería pesada. Este por aquí. Vamos. Más, más, más. Más. Que no pare. Que no pare ese ritmo. Venga, venga, venga. Este por aquí. Vamos. Nutrientes a fondo. Venga, 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 venga. Perfecto. Venga, pondremos otro aquí. Más artillería por aquí. Vamos, vamos, vamos. Necesito nutrientes. Nutrientes, vamos. Vamos, esos nutrientes. Pondremos este aquí. Más artillería aquí. Vamos, vamos, vamos. Tenemos el cortacésped en las dos zonas que nos están comiendo el territorio. Vamos. Los eliminaremos a todos. ¡Un periquete, venga! Vamos, vamos, vamos. Ponemos este aquí ya para poner artillería pesada. Vamos. Vamos. Perfecto, perfecto. Venga, venga, venga. Ahora sí, ahora sí que tenemos la situación controlada. Vamos. Vamos, que nos vamos. Venga, venga, venga. No tenemos nutrientes. Ese sí. Ese sí que tiene nutrientes. Venga, a ver si cae. Cae, que tienes que caer. Porque si no, nos vamos todos a la mierda. Este por aquí, vamos. Será el último en caer, acá sí. Acá sí que será el último. Venga. Venga. Pondremos este aquí. Vamos, vamos. Más, 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 más. Venga, por abajo también necesitamos ayuda. Venga, este por aquí. No tenemos que dejar de poner plantas para que no tenga tiempo. A llegar al último sitio. Perfecto. Apurando el límite. Nos dan encima el nutriente al final. ¿Para qué lo quiero yo ahora? Y atención que podemos abrir tres regalitos nuevamente. Así que el pequeño. Bueno, doscientos cincuenta monedas. Tiro poderoso. Bueno, bueno. Y otro tiro poderoso. Oh, la nuez cascara rabia se estaba ahí. Escondida. Bueno. No, no. Y atención. Ahí lo tenemos. El tercer día nos dan un regalo. Atención. A ver, ¿qué será? Un nuevo disfraz. Perfecto. Con las bañas. Y es bañas de diablo y de ángel. Hostia. Para mí. El disfraz más logrado. El que me gusta más hasta ahora. Impresionante. Como se le ocurra. Ahí lo tenemos. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis like. Y os suscribáis al canal. Si queréis ver más fantasía. Contallas especiales de Plants vs. Zombies 2. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.